Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Esta serie de videos que estoy haciendo para ustedes, querido público, para que ustedes entiendan de la manera como nosotros trabajamos, como abordamos las enfermedades, ¿ok? Es importante. Si usted quiere hacer un tratamiento con el doctor Alejandro Segebre, tiene que ver los videos para que pueda entender perfectamente qué es lo que hacemos, porque todavía la gente pregunta en los comentarios que quisiera hacer un tratamiento, pero que no saben cómo trabaja el doctor Alejandro Segebre. Piensan que es un estafador, piensan que es un charlatán, piensan que probablemente no tengo el conocimiento suficiente para poder tratar las enfermedades que tiene, ¿no? En ese momento. Y una manera fácil de saber cómo trabaja el doctor Alejandro Segebre a través de estos videos, mírelos, escúchelos varias veces, analícelos, piense bien antes de actuar, antes de ir a hacerse a un tratamiento con alguien, vea mis videos, compare, vea los testimonios, porque tenemos muchos testimonios, la verdad. Yo llevo 35 años trabajando, tenemos miles de testimonios y para poder curarse una persona tiene que llevar a cabo el primer proceso, que es el más importante, el más complejo, cuál es la limpieza de los seis sistemas de eliminación de toxinas. Ya, ya hasta hoy he grabado 10 videos y todavía la gente pregunta que cómo trabajo yo. Probablemente no ven los videos, no los entienden, el vocabulario es simple, no es un vocabulario médico, es un vocabulario para la gente común y corriente, que no tiene conocimiento médico. Se lo explico de una manera muy fácil, así como un kinder. Y mucha gente todavía pregunta, ¿y cómo es que trabaja el doctor Alejandro Segebre? Porque muchas personas escuchan que tal fulano se curó con el doctor Alejandro Segebre, que son recomendados por otro paciente que se curó con el doctor Alejandro Segebre, pero no saben de la manera como nosotros trabajamos, cómo hacemos. ¿Ok? Ah, si yo tengo que tomar unos suplementos naturales, yo los compro y ya. No, no es así de sencillo, querido público, y yo para eso he grabado los primeros 10 videos de cómo restaurar la salud naturalmente de la parte 1 a la parte 10. Con que vean esos 10 videos, ustedes van a tener la capacidad de poder entender qué es lo que hace el doctor Alejandro Segebre, de una manera sencilla, rica y elegante. Nosotros abordamos todas las enfermedades de la misma manera. A veces hay personas que vienen muy débiles, ¿ok? A nuestra consulta, muy, muy, muy débiles. Débiles, cansados, agotados, con la energía muy baja. Esas personas no pueden hacer la desintoxicación inicialmente. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Primero, los fortalecemos en un mes. Le subimos la energía, le subimos la vitalidad, subimos la estamina, subimos la fuerza, ¿ok? Subimos las ganas, subimos el estado de ánimo y posteriormente, sí, proseguimos a hacer la desintoxicación. Eso es cuando algunos pacientes vienen con la energía muy baja, a tal punto que no son capaces de hacer una desintoxicación. Y para eso, nosotros, de la manera en que, como vamos a saber, es haciendo una historia clínica. Porque la mejor manera de hacer un diagnóstico es haciendo una historia clínica, ¿ok? La historia clínica se basa en una serie de preguntas que hace el médico y para eso necesitamos, si la persona está muy lejos, necesitamos hacer una videollamada. Esa es la razón de las videollamadas, porque mucha gente pregunta, porque están comparando mi consulta con las consultas que ven en los sitios de salud locales de su país, que es una consulta de 10 de 15 minutos, no. La consulta del doctor Alejandro Segebre es una consulta mínimo, mínimo de una hora, donde te vamos a hacer 500 a 800 preguntas, porque la mejor manera de hacer un diagnóstico no es con exámenes de laboratorio. La mejor manera de hacer un diagnóstico es con la historia clínica, y eso se lo enseñan a uno en la escuela de medicina. Eso es lo primero que uno aprende. La mejor manera de hacer un diagnóstico no es haciendo exámenes de laboratorio ni imaginología, no. La mejor manera de hacer un diagnóstico es con la historia clínica. Es la historia de tu salud, ¿ok? Una historia que tú vas a contar al médico durante una hora, a veces se tarda hora y media. Entonces, mucha gente pregunta, ¿y esa videollamada para qué es? Esa videollamada de que consta. Mucha gente pregunta eso, porque no tiene ni idea que la consulta con el doctor Alejandro Segebre es de una hora a hora y media. ¿Y qué vamos a hacer en esa hora? Voy a preguntar de todo, voy a indagar de todo al paciente, de tal manera de sacarle toda la información posible para poder lograr y llegar a un diagnóstico. Posteriormente, con ese diagnóstico, si la persona quiere hacer el tratamiento, pues entonces ya nos pondremos de acuerdo, ¿ok? ¿Cuál es el paso a seguir para hacer el tratamiento correspondiente? Y si usted quiere saber cuál es el tratamiento correspondiente de la manera como trabajamos, por favor, vea los 10 videos. ¿Cómo restaurar la salud naturalmente de la parte 1 a la parte 10? Comience por el video número 1, por favor, véalos en orden. Y si no entiende, vuelva y véalos. 1, 2, 3 y 4. Y repítalos, que se va a dar cuenta que a lo largo de todos los videos es una repetición de la repetidera, ¿ok? Y va a sacar la conclusión y usted va a poder resumir su conocimiento en un solo video de todo lo que nosotros hacemos. De la manera como nosotros abordamos las enfermedades, porque hay diferentes enfermedades y las enfermedades no se tratan de diferentes maneras. Nosotros comenzamos a tratar las enfermedades, todas las enfermedades, en el primer paso de la misma forma, ¿ok? O sea, que si vamos a tratar una rosácea, si vamos a tratar un acné, si vamos a tratar un colo irritable, si vamos a tratar cálculos renales, si vamos a tratar un dolor en la rodilla, o si vamos a tratar unas ronchas, una alergia en piel, o un asma, o una rinitis, o una sinusitis, o una jaqueca. Cualquier persona que tenga boca amarga, o toda mala digestión, toda esta sintomatología, la manera como vamos a abordar el primer paso es la desintoxicación de los seis sistemas de eliminación de toxinas. En estos seis sistemas de eliminación de toxinas están involucrados casi todas las enfermedades por completo. Colón, hígado, piel, pulmón, riñones y el sistema linfático. Esos son los seis departamentos de limpieza. Allí, en esos seis departamentos están involucrados prácticamente la mayoría de todas las enfermedades comunes que tiene la gente hoy día. Por eso es que nosotros, para poder abordar y curar estas enfermedades, tenemos que hacer estos seis pasos. Esa es la limpieza de esos seis departamentos que los hacemos al mismo tiempo. No que ahora vamos a limpiar el colon, en el otro mes limpiamos el hígado, en el otro mes limpiamos los riñones, en el otro mes limpiamos los pulmones. No, 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 no. Todo lo hacemos de un solo. La limpieza de los seis departamentos de limpieza, de eliminación de toxinas, de basuras, de desechos, de venenos, se va a hacer al mismo tiempo. Cuando yo te hablo de limpieza de colon, te estoy hablando de limpieza de colon, limpieza de hígado, de piel, pulmones, riñones y sistema linfático. Son seis departamentos de limpieza, querido público. Estos seis departamentos de limpieza pertenecen al proceso de eliminación de excretas de basuras del cuerpo. Colon, popó, hígado, bilis, riñones, chichí, orina, pulmones, moco, sistema linfático, linfa y piel, sudor. Son seis sistemas de eliminación de basuras, de desechos, de toxinas, de venenos. Eso no nos lo enseñan a nosotros en la escuela de medicina. Estos son métodos naturales de curación de miles de años que han funcionado durante miles de años y son efectivos, poderosos, potentes para regenerar, restaurar nuestra salud que fueron utilizados hace miles de años por nuestros abuelos, por nuestros ancestros y que han sido olvidados por completo. Esa es la manera como el doctor Alejandro C. Gere trabaja, de la manera a la antigua, ¿ok? A la antigua, naturalmente, sin hospitalizaciones, sin efectos secundarios, sin miedo, sin cirugías, de una manera natural. Consumiendo plantas, consumiendo vegetales, consumiendo fruta, todo lo natural posible y de la manera más cruda posible. Así que, que quede claro que si usted tiene dudas de cómo trabaja el doctor Alejandro C. Gere, quisiera hacer un tratamiento con el doctor Alejandro C. Gere, escuchó que su prima se curó con el doctor Alejandro C. Gere, pero no sabe cómo trabaja el doctor Alejandro C. Gere, vamos a la parte 10 y usted ya tendrá una idea, a grosso modo, de cómo trabaja el doctor Alejandro C. Gere y usted ya podrá decidir si hace un tratamiento con él o vale la pena hacer un tratamiento con él, porque muchas personas dirán, este es un estafador, este es una persona que graba videos. Muchas personas piensan que yo solo grabo videos, muchas personas piensan que yo solo grabo videos y que yo no trato pacientes. Yo simplemente grabo videos y doy conocimiento para que ustedes los utilicen. No, yo grabo videos para que ustedes aprendan, para que ustedes los utilicen y la persona que no sepa utilizarlo, también si quiere hacer un tratamiento con nosotros, lo hace también. Todo el mundo no tiene la misma capacidad, todos somos diferentes, somos iguales, nuestros cuerpos son iguales, pero nuestras maneras de pensar y nuestras maneras de entender las cosas son diferentes. ¿Ok? Pensamos diferente, tenemos opiniones diferentes. Muchos piensan que yo soy bueno, otros piensan que yo soy malo, otros piensan que yo soy excelente, otros piensan que yo soy un estafador, otros piensan que yo soy un charlatán, otros piensan que yo soy un pseudomédico. ¿Ves? Entonces, por favor, miren los 10 videos, analicen, vean, aprendan el conocimiento básico, sencillo, y todos los pasos que hay que hacer para poder llegar a la curación, para poder restaurar la salud de una manera natural, sin cirugía, sin drogas farmacéuticas, sin hospitalizaciones, sin estar sufriendo tanto. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de abordar las enfermedades de una manera natural, y usted tiene la capacidad y tiene el derecho de poder decidir, de poder pensar si se hace un tratamiento con el doctor Alejandro Cegre, o decide irse con otro, un tratamiento con otro médico, otra clínica, cuando usted quiera. Usted tiene esa capacidad de poder decidir, esa habilidad de poder decidir con quién se va a hacer un tratamiento. Pero, con los videos de cómo restaurar la salud naturalmente, de la parte 1 a la parte 10, yo te doy a conocer la manera como nosotros vamos a abordar tu problema durante el tiempo que estés con nosotros. Con el programa ese de Cúrate a Distancia, que nosotros tenemos de 5 meses. Ahí tenemos un programa más corto, dependiendo, eso lo voy a explicar posteriormente en otro video, para que me lo entiendan fácilmente. Ya hemos llegado a los 15 minutos. Así que, esta es la parte 11, de cómo restaurar la salud naturalmente. Mírenlo, aprendan cómo trabaja el doctor Alejandro Cegre, de una manera natural. Te lo dice el rey del coro.